A fin de tratar temas de relevancia para Pastaza, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahu y Chimborazo como riego, vialidad, pobreza y desigualdades evidentes en el territorio nacional, se llevó a cabo la reunión de Man Comunidad de Prefectos de la Sierra Centro periodo 2023-2027, asimismo con el objetivo de que el Gobierno Nacional ejecute obras grandes. Para trazar el ideal de la Sierra Centro al 2050 o al 2060, no queremos pensar en cuatro años, queremos pensar en 15, 20 años de cómo tienen que estar articuladas las vías, el riego, pero el tema fundamental que nos une a nosotros para esta convocatoria es la unidad para ver cómo enfrentar a los temas que nos unen las cinco provincias. La pobreza, la desnutrición, la inseguridad, la falta de aplicación de obras sociales no es lo mismo que las provincias grandes hoy con las provincias que nos ven como pequeñas. A la Sierra Centro nos tomen en cuenta sólo cuando hay levantamientos de indígenas. Ahí se trasladan los ministros para ver cómo apagar el fuego. Nosotros, los prefectos electos 2023-2027, queremos ser el enlace, queremos ser la luz para empezar a atacar a los problemas tan graves como es la desigualdad social en la Sierra Centro. No puede ser que las inversiones vayan a las provincias grandes y las provincias pequeñas siempre vamos a vivir en desventaja. Por ello, hoy la mancomunidad se plantean obras grandes, que no importa a qué provincia vaya una obra grande, pero que la Sierra Centro se siente identificada con un multipropósito de riego, con un anillo vial, con una vialidad de primera, pero que las cinco provincias veamos cómo unirnos y pedir. ¡Gracias! ¡Gracias!